Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas vamos a reaccionar al nuevo Elite de Leon que va a llegar para esta temporada Crystal Ward La verdad que no estoy muy acostumbrado a subir contenido de este estilo, ¿no? Reaccionar en este caso al trailer del Elite que va a llegar para esta temporada Sinceramente, si os mola, si dejáis un like, si os suscribís al canal y si veo que recibe apoyo este vídeo Por supuesto, lo seguiré haciendo y como digo, pues ahora cuando terminemos todos os dejaré Una partida bastante, bastante guapa que la verdad que está muy pero que muy entretenida Pero bueno, vamos a lo que vamos 30 segundos de trailer, vamos a verlo sin parar absolutamente nada Y luego paramos cositas y comentamos cositas, ¿vale? Así que nada, 30 segunditos, le metemos el volumen al máximo y le damos caña, vamos allá Vamos a ver qué tal Hemos hecho porra, puede ser Nebel Se complica ¡Hostia! No, la verdad Es ágil Leon, ¿eh? Es ágil, ¿eh? Bro, los ojos Los ojos Literalmente lo de los ojos ¿Qué le pasa al personaje? Bueno, sinceramente la verdad que, bueno, es la segunda vez que lo reacciono Esta es mi segunda vez que veo el vídeo Y sinceramente la verdad que, bueno, todavía me sigue sorprendiendo El pedazo de vídeo tan agresivo que han hecho para presentar un élite La verdad que, bueno, la verdad que le ha sacado el cuchillo y a un cuervo le ha hecho de todo Bueno, impresionante también Hay que comentar lo ágil que es Leon Impresionante, de verdad No tiene sentido Parece que tiene 95 años, pero no, brother Es una locura Bueno, básicamente lo que estáis viendo aquí es una colaboración con Resident Evil Al igual que en este caso con el élite de Ash Y con el élite de Zofia Por cierto, este élite va a costar lo mismo que los de siempre Lo mismo que todos 1800 créditos R6 Que si mal no recuerdo, creo que son 15-16 dólares Aproximadamente Así que sí, va a ser un élite normal y corriente Y va a salir costando lo mismo Que lo que cuestan todos, la verdad Así que, bueno, sinceramente una colaboración con Resident Evil Bastante, bastante top, sinceramente está guapo el uniforme, la verdad Así que es cierto que es más sencillito De los tres que hemos visto De los tres que hemos visto Zofia, Ash y Leon Yo sinceramente, yo creo que me voy a quedar con Ash El de Ash me gusta bastante No sé, dejármelo abajo en los comentarios De las tres colaboraciones creo que ha tenido R6 con Resident Evil Que ha sido con Zofia, Ash y Leon de Elite Decidme cuál os gusta más Cuál es el que más os llama la atención O cuál es el que os compraríais O os habéis comprado Yo sinceramente, si me tengo que quedar con alguno Que no me lo he comprado Sería el de Ash 100%, la verdad Está muy guapo el de Ash, eh Pero sinceramente el chaleco que le han puesto a Leon En este élite, la verdad que está guapo Sobre todo, que una persona tenga esa movilidad La verdad, que me da un poquito de Bueno, me da un poquito de seguridad Quiero que esta persona ahora mismo sea mi amigo Sinceramente, eso sí En la cara que tiene De, bueno, de, 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 de asesino Es que, es que es impresionante Mirarle los ojos, brother Wow Qué locura, tío Mirarle los ojos No tiene sentido, brother Bueno, vamos a verlo una vez más Me apetece, sinceramente Está guapo el vídeo, eh Me gusta La verdad que está bastante, bastante guapo Vamos a verlo una vez más Y ya directamente os dejo con una partida Bastante, bastante guapa, ¿vale? Vamos a verlo una vez más Va Está guapo Es que me gusta el vídeo, la verdad Es muy agresivo Me gusta Movimientos así Está guapo Está chulo Lleva un altavoz de recero Está guapo, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, está muy guapo, la verdad Está bastante, bastante guapo Disponible el 17 de agosto Mira, yo me pensaba que iba a venir Para esta nueva temporada Pero no Disponible el 17 de agosto Ahí lo tenemos Pues ya va a estar Bueno, está ya disponible Lo podéis pillar De hecho, la verdad que está bastante, bastante guapo Sinceramente Y no se han querido esperar Para, para final Bueno, para el inicio O el comienzo, mejor dicho De la nueva temporada Crystal Ward Así que lo tendremos ya por aquí Así que nada Lo tenemos ya en el hub Si lo podéis pillar Eh, bueno Lo tenéis ya en el hub Por si lo queréis comprar Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Como digo Os voy a dejar con una partida Bastante, bastante top Sinceramente Si veo que os gustan Este tipo de reacciones A los elites Que vayan sacando Pues como digo Por supuesto Seguirá haciendo Este tipo de vídeos Así que nada gente Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Vale, vamos allá Hecho Voy a hacer bandit ¿Me he metido un segundillo? Vale Es un temazo, gente Ir a escucharlo Y dar la polla A ese chaval Porque es muy bueno En serio Se llama Nako Con un 0 Y 13 Nako 13 Me escucho, ¿verdad? Sí Vale Pongo esto aquí Si abre una visa, ¿eh? Lo que sea Principal, tú Principal Vale Tengo yo Te puedo cubrir yo Vale Te puedo cubrir yo Si queréis Azules Bueno Mi compañero azules Vale Tenemos sedas detrás Si quieres De hecho Voy a pillar esto Con un titán Voy a coger el escudo Y voy a ir para arriba Tenemos sedas en trasera Vale En caras grandes Vale Voy para allá Vale Contigo Bravo Aquí andamos, bro Vamos Gordo tetón Gordo tetón Se llama el pavo No puede ser, tío Gordo tetón Yo ahí asegurando Poniendo el escudo ¿Por qué ponéis el escudo ahí? Pues para que vengas, tío Con su voz, gordo Buena, buena Va, va, va Bien, Melo Nos motivamos, chavales Va Bien, let's go Qué buena Qué buena Let's show, gente Let's show De hecho Me he pillado un banditriga aquí Perfectamente Completamente Adelante No hay Biri 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 a tu psicopata, tío. Psicopatada 1A. Ahí va, pero ahí está, muchacha. Vaya traes a Artur, quién eres a un débil. Joder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me parece… Va a traesardear, la verdad. Rampiendo el suelo de arriba para pillar la ventana. ¡Qué susto! Ha entrado ya al punto la bomba. Está corriendo el conector ya. La madre que la trajo, tú. No, no. Están ya dentro del punto. Evana. Pero si la Thunderbird está FK. Está en mediría. La Thunderbird estaba ahí también pillando un pixel de laverno. Estaba en su momento, pero se ha movido. Vale, 1 para 4. Situación de clutch. Hola, perfecto. Dentro desde el principio. Ojo atrás, ¿eh? Oh, lo sé, lo estaba escuchando, tío. Qué pena. A psicopatao a 1A, perro, prrrr. Lo ha hecho bien, la Iba, la verdad. Lo ha hecho bien. Se ha droneado, ha visto que no había nadie. Y dice, pues, para adelante que voy, párbara. Tío, la Thunderbird estaba pecaña. Es que en un pixelito del techo a la ventana de abajo, en plan, tío. No te ha dicho... Santa Madonna. Eso fue triste, dice. Split, deja intentarlo. Yo creo que lo que fue más o menos. No sé, tío. Se ha quedado todo traumado con el pavo ese, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la Thunderbird. Sí, sí, sí. Yo creo que hay quien está haciendo un chaval. Pablo, vente, mira. Vente, vente. Vente aquí, si quieres. A ver. Vente, estaba aquí, así, pegando el pixel hacia la ventana de trofeo. Y me dice, eso no hace un premito. Pero, bro, tampoco yo qué sé, ¿sabes? Yo pensaba que... No sé. Yo pensaba, digo, está feca. Cuando lo veo, digo, ¿qué me mata a alguien? Digo, ¿cómo que me mata a alguien? Se ha metido dentro de un agujero. Te pongo hasta aquí, ¿vale? Ay, vale. Te echo un poquito más así. Ahí tenemos. Se llama Nako. La O es un 0-13, ¿vale? Nako-13. Uy, este me gusta, ¿eh? Se va a poner picantona, gente. Tía, el gordote tonto. Perdón, que iba a saltar al revés. ¿Dónde? Vale, vale, vale. La puxiana, aquí, démelo. No, estás sin escudo, tú. No lo tienes tú, no lo tienes, te preocupes. Le hacemos la inmobiles, ¿eh? No te preocupes. Seguramente me va a llevar a ver, ¿eh? ¿Qué es la IQ? Vale, no, no, tengo toda la info. Vale, dos detrás. Vale, dos detrás, vale. Viene que no lo trono, ¿eh? No te digo, espérate. Si me da la info, me lo como. Son tres paletes. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya sabe lo que es. Buenísima. ¡No, no! ¡Me he quedado atascado! ¡Ah! Estás en bici ahí un poquito, Pablo. ¡Ah! No, dos palos. Me lo da, tres. ¡Vale! ¡Ay! No me entraba dentro del edificio, tío. ¿Van a la...? Ah, me han roto la cara en la puta. Vamos a apoyar a este, si no, vamos a liarla. ¡Hola, baja bomba! Hostia, que la pega. ¡Van a apuchar! Venga ya, tío. ¡Qué de locos! ¡Qué de loquitos! No, encima sería la Kikani. Me hubiera gustado que se viera la Ikku, tío. ¡Ah, qué absurdo! ¡Ah, pero conclusión, Pablo! Tío, hazla polla. Está aquí un puto dron. Es que eres tú mismo que dices ¡No, quiero jugar con Ikku! Coño, porque son personajes que no jugo nunca, tío. Y luego digo ¡Vaya puta castaña es el personaje! Pero a ver, castaña, porque directamente se muere todo el mundo. En plan, pues vale. Sí, escena arriba. No me he hecho el trofeo. Bueno, un garaje trofeo es lo mismo. Sí, apenas ahí una falta de diferencia. Va, por aquí. Se ha olvidado, olvidado, olvidado. ¿Se ha tirado? Buenísimo. Podemos entrar si queréis, por... Yo entro ya, bro. Tiro yo piña arriba, ¿vale? Piña arriba, para la puerta. Puedo abrirte aquí, ¿eh? Vale, te abro. Entra, entra, entra. Entra aquí, entra aquí, entra aquí. Vale. Lo siento, Bresa. ¿Es capaz? Digo, menos mal. Lo tienes en la frente, ¿sabes? O sea, lo tienes en la frente. No, no. Protejan el Sedax. Ok. No, no. Tío, aquí no me he olvidado. Buena. Es otro rodito, ¿eh? Otro rodito. Qué buena, tío. Nice, nice. Aquí me he cargado, gente. Le he hecho ahí la 13-14. Con ese baito de granadita. Yo le he pegado un beso a la Valkiria, tío. Le he dado un beso a la Valkiria. Era Valkiria el Mozi. Yo literalmente digo, estaba esperando, digo, o muere o te mato yo. Te acuerdas, ¿eh? Estaba justo detrás tuya. Digo, chico. Pavela J te enchufo. Todos los dos pegando, pero así, va un cajarro, así. Pavela J te pega. Se han gustado, gente. Se han gustado. Bueno, a ver, ¿qué me pillo? Voy a seguir pillándome una llana. Pero ahora con la RX, tú. Vale. Vamos allá. ¿Hay alguien por ahí? Ni puta de ahí, Pablo. Pues aquí sí que tiro la habilidad. Vamos a ver. Eh, detrás, Freezer. Oiga, pues vaya, vaya, qué buena tú. Pues vaya, vaya, ¿eh? Joder, pablete. Vaya, qué utilidad. Vaya. Ya, vaya, ceo, loco. Un segundo, ¿y yo? A ver si hay que ir aquí. Al fondo, al test, al fondo. Un segundo, ¿tienes más habilidades en cuánto? Va, deja Injur. ¿Para Deja Injur? No, deja Injur. Joder, la gran barrigui. Está a la izquierda, ¿eh? Está a la izquierda de azules. El mozi está a la izquierda. Temprano, Braz, no. ¡Fuera! ¡Wow! Nice. Vaya triple kill. Es triple, eh, mira. ¡Qué suerte, damme, tío! ¿Pero qué ha pasado? ¿Los dos por ahí? Sí, sí, sí. ¿Has visto la película de T? Sí, ¿no? No sé quién es. Vale. ¡Ay, va, joder! No, dime quién es. Ya sabes cómo soy con el nombre, Melo, por Dios. Vale, E.T. Joder, es una película que tiene literalmente más años que yo. Dime el nombre, el pavo. No, el nombre no. Dime quién es. E.T. ¿Es un marciano? Ah, pues sí que lo he visto. Sí, claro que lo he visto. ¿Ah, sí? Claro que lo he visto. No, bro, pero es que yo los nombres no sé ni quién es el de Fast and Furious. Se llama Milito, ¿no? Milito. ¿Milito Camela? Sí, Milito. Vale. Cojones. Sí. Vale, la Frost está arriba. No, no, vamos a entrar al 6. Literalmente hay dos personas detrás de la bomba. He perdido el contacto. Bueno, uno más detrás de la bomba. Le clasento piña y lo mato. La entra más. Damos uno. Puro mientras. La tiras fatal. Vale. Uy, qué buena cobertura te ha pegado. Impresionante, Melo. Tío, que le pones uno. Últimas maletas. Hostias. ¡Greneta! ¡Oh! La cagé, bro. Pues menos mal. La cagé. La tropeada se venía, ¿eh? Sí, no. La verdad que se venía una enteada bastante, bastante grande ahora. Te digo, vayas a salvar, te ha pegado el Juanjo, ¿eh? No tengas el flores. Ponerla a full. ¡Gracias, Juanjo! Gracias por lo saludo, amigo. Te amo.